El día de hoy, cuando me lleno, vamos a la casa del reino. El día de hoy, cuando me lleno, vamos a la casa del reino. Allá suben las tribus, las tribus del reino. El día de hoy, cuando me lleno, vamos a la casa del reino. El día de hoy, cuando me lleno, vamos a la casa del reino. Todos ustedes. Y todos los espíritus. Amén. 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 Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Cordero, que quita el pecado, ten piedad de nosotros, y escúchanos. Gloria a Dios en las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Oremos. En la primera lectura, escucharemos lo que significaba ser leproso en la época de Jesús. En el Evangelio, Él cura a un leproso, le devuelve la dignidad, y le reintegra a la comunidad. Del Libro de Levítico El Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando alguno tenga en su carne una, o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón, o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra, traerá la ropa desposida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando, estoy contaminado, soy impuro. Mientras dure la lepra, se irá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor, reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor, y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero, canten de gozo. ¡Gracias, Señor, nuestros pecados! La segunda lectura, San Pablo exhorta a los cristianos de la comunidad de Corinto con unas palabras muy sencillas, que también resuenen en nosotros. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber, o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No den motivo de escándalo, ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Al nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Al nombre del Señor! ¡Aleluya! Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Purifica mis labios y el corazón para anunciar con valencianos la palabra de Dios en nombre del Padre. Aleluya, al nombre del Señor. Aleluya, al nombre del Señor. Aleluya, al nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio, según San Marco. Por el Espíritu. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle, de rodillas. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo. Si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad. No se lo cuentes a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momentito. La segunda lectura que hemos escuchado de la primera carta a los corintios, toca el tema, Pablo, de la carne de los animales inmolados a los ídolos. Allí, en el lugar de Corintio, en este puerto, era un puerto marítimo, Corintio, era una ciudad cosmopolita. Había habitantes prácticamente de todo el mundo conocido en aquel entonces. Había dos templos grandísimos, que todavía quedan sus reinas. Un templo estaba dedicado a la diosa Afrodita. Y un segundo templo, más enorme todavía, estaba dedicado a Poseidón, el dios del mar. En estos dos templos, en uno y en otro, diariamente se inmolaban animales. Bueyes, becerros, vacas, toros cebados. Y la carne que se inmolaba ahí, solamente usaban la sangre los sacerdotes de estos dos templos. Y la carne la ponían a la venta en el mercado local. Obviamente, la carne valía mucho más barata que la carne que no era inmolada a los ídolos. Prácticamente costaba la mitad de su precio normal. Muchos cristianos iban y compraban esta carne inmolada a los ídolos, escandalizando a los judíos convertidos al cristianismo, quienes lo señalaban de idólatras. Entonces, ellos decían que peca igual el que mata a la vaca que el que le agarra la pata. Entonces, los que comían esa carne quedaban impuros, según la concepción de los judíos convertidos al cristianismo. Pablo no cree en los ídolos. Pablo no cree que comer esa carne quede impura a la persona. Pablo cree que esa carne es apta para comer, igual que la otra carne, ya que los ídolos no existen, no tiene ningún valor el sacrificio. Pero, aquí viene lo interesante de Pablo, si lo que yo hago es motivo de escándalo para los demás, aunque no sea malo, entonces es preferible no hacerlo. Si comen ustedes, si beben ustedes, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Y si es motivo de escándalo lo que ustedes están haciendo, absténganse de hacerlo, aunque no sea malo, aunque sea algo permitido por la ley. Si esto escandaliza a mis demás hermanos, pues me abstengo yo de hacerlo. No lo hago. Y hay muchas cosas que de suyo son buenas, que no son malas, pero que son motivo de escándalo para los demás. Cuando yo llegué a Puerto Rico, pues yo llegué con mis pantaloncitos de mezclilla y mis camisitas del Santos Laguna, y así salí a celebrar la misa, y el párroco pues no le gustó eso. Y yo, dijo, no, oiga, aquí los padres no se visten así, aquí los padres tienen que venir de Kleserman y con pantalón de vestir. Los pantalones de mezclilla se llaman majones, allá en Puerto Rico. Y le dije, oiga, pero pues yo no traigo ropa de esa. Dijo, no, ahorita le voy a comprar con mucho gusto. Le dije, vamos a mercarnos camisas y pantalones. Y me fue bien hasta eso, con eso. Pero ya no era motivo de escándalo. La gente sí se escandalizaba porque decían, pues este padre mexicano es ranchero, ¿qué tiene? O sea, así no se visten los padres aquí. ¿Era malo eso? No, no creo que haya sido malo. Estaba fuera de la ley yo, no, tampoco. Pero sí provocaba escándalo a mis hermanos puertorriqueños. Si usted revise su vida y si algo de lo que hace escandaliza a sus hermanos, absténgase de hacerlo. No le pasa nada. Termina Pablo diciendo, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Y esta es una frase bien arriesgada porque si se pone uno de ejemplo para los demás, puede caer uno en un exceso. El papá de familia, el padre de familia que se ponga de ejemplo para sus hijos. Mire, hijo, usted mínimo sea como yo. Usted tiene que ser como yo. Y que le diga el hijo al papá, no papá, usted es muy borracho. O no papá, usted nunca va a misa. Usted nunca hace oración. La mamá con sus zapatillotas de 15 centímetros, que le diga a su hija, hija, tú tienes que ser como yo, mínimo como yo. Y que la hija le diga, no mamá, usted es bien chismosa. Usted vende Fuller casa por casa. Y entonces no serviría el ejemplo. Hermanos, tenemos que servir nosotros de ejemplo como imitadores de Cristo. Nuestra confianza en Cristo tiene que ser tal que nos convirtamos en figuras de Él. Se nos ha enseñado en la moral que tenemos que descubrir la persona de Cristo en nuestros hermanos, pero también es válido descubrir la persona de Cristo en nosotros mismos. Cuando nos veamos al espejo, tenemos que descubrir la figura de Cristo en nosotros. Tenemos que descubrir el corazón generoso en nosotros. Tenemos que descubrir la misericordia en nosotros, el perdón en nosotros, la tolerancia en nosotros. El aceptar a la palabra tolerancia a mí no me gusta mucho porque no es su significado, no es de muy buen agrado. Viene de tolendas, de carne, de soportar la carne de la otra persona en mi espalda, de cargarla, de soportar, de tolerar. Y entonces es mejor aceptar a la otra persona con sus virtudes, con sus defectos, como la otra persona me tiene que aceptar también a mí. Escuchamos en el libro del Levítico estas normas de conducta. El libro del Levítico está escrito exclusivamente para los sacerdotes que pertenecen a la tribu de Leví. En un principio, hace muchos años, se pensaba que Moisés había escrito los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Hoy se conoce que eso es totalmente imposible. Estos cinco libros se escribieron a base de cuatro tradiciones, así se les conoce en el género literario. Y estas tradiciones son la tradición deuteronomista, la tradición yavista, la tradición sacerdotal y la tradición eloísta. Muy especialmente el libro del Levítico nos marca las normas morales de comportamiento en el sentido religioso de la comunidad. En el tiempo en que se escribe Levítico, el pueblo todavía iba caminando por el desierto. Por eso utiliza la palabra campamento. Se va a descubrir a una persona con una mancha en la piel. Y entonces Aarón o uno de los sacerdotes, hijos de Aarón, lo va a declarar impuro. Cuando a una persona se le declaraba impuro, se le daba una tablilla con ese nombre, impuro, que se la colocaba en el cuello y tenía que llevarla aquí con una campanita que al momento de caminar sonaba la campanita como un cencerro. Y entonces si él veía que una persona se acercaba, que un ser humano se acercaba, él tenía que gritar, estoy impuro. Además de que su atuendo era totalmente antigénico, tenía que andar desgarrado, despeinado, tapado la boca. Y entonces era una manera de vivir poco digna. ¿Cuándo se curaba? Porque dice aquí, cuando se curaba el sacerdote tenía que rectificar. No, no se curaban nunca. No había cura para la lepra. La lepra la curaba solamente Dios. Un general del ejército sirio llamado Naamán tenía lepra, se contaminó de lepra. Y entonces una israelita que le ayudaba a su señora, a su mujer, le dijo a Naamán, allá en mi pueblo, allá en mi rancho, hay un profeta que cura la lepra. Y le dijo a Naamán, vamos a ver a ese profeta, se llevó una carta del rey, del rey de Siria, y se la presentó al rey de Israel. Aquí traigo esta carta porque me dijeron que aquí hay un profeta que cura la lepra. Y el rey le dice, esa carta es una provocación para hacernos la guerra, porque la lepra no la cura nadie, solamente la cura Dios. Pero Naamán va a buscar a Eliseo, le toca la puerta de su casa, vengo a que me cures de la lepra, ni siquiera sale Eliseo a verlo, ni cómo está, ni nada. Le dijo, ve a bañarte siete veces al Jordán y con eso se te quita la lepra. Naamán, enojado, muy molesto, dice, ni siquiera salió a verme. ¿A poco en Babilonia no hay ríos más bonitos que el Jordán? Y uno de sus criados le dijo, Señor, si te hubiera mandado algo más difícil, con gusto lo hubieras hecho. Bañate, hombre, no te cuesta nada. Y se baña siete veces en el Jordán. Y dice el texto, su piel salió tan rosada como la de un niño recién nacido. Hermanos, vivir con lepra en tiempos de Levítico, en tiempos de la caminata por el desierto, era indigno, era miserable. Todavía vivir en tiempos de Jesús con lepra era algo tormentoso, expulsado de la comunidad, viviendo de la misericordia de sus pobladores, sin poder entrar a los pueblos, sin poder socializar, al más estilo del coronavirus, solos, con la comida ahí afuera. Abra la puerta, sáquela, métala, llevándole el mandado a las personas. ¿Se acuerdan de esas escenas tremendas que vivimos nosotros y que estamos a punto de volver a vivir porque no nos cuidamos? Y entonces, así era la vida del leproso. Este leproso que se encuentra con Jesús hoy en el Evangelio es un leproso de avanzada, es un leproso atrevido, que se acerca a Jesús. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Si bis potet me mundare. Me puedes cambiar, mundare. Puedes transformar mi vida, si tú quieres. Jesús le dice, volo, mundare, quiero, sana, cambia y además lo toca. Ya escuchamos en el Levítico que tocar a un leproso contaminaba a la persona que lo tocaba y entonces él quedaba impuro, contraía la enfermedad. Hoy sabemos que la lepra no es tan contagiosa como se creía en estos tiempos. Hoy sabemos que la lepra está prácticamente desterrada de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, en tiempos de Jesús, él quedaba impuro. Le dice al leproso, no le cuentes a nadie lo que ha pasado, pero cómo no contar una maravilla de ese tamaño. Cómo no contar las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si usted ha recibido un milagro, si usted ha recibido una ayuda impresionante de parte de Dios, si usted ha sido bendecido por parte de Dios, usted tiene que contar esa historia. Usted tiene que compartir esa historia. Usted tiene que enriquecer la historia de la salvación con el milagro que le ha ocurrido a usted, con la bendición que ha tenido usted. Yo pienso que tener una familia, tener sus hijos, es una gran bendición. Poderlos abrazar, poderlos tener, eso tiene que contárselo usted a Dios. Yo tengo que agradecer todo lo que Dios me ha dado. Todo lo que Dios me ha dado. Porque me ha dado de más. Me ha dado muchísimo más de lo que yo merezco. En las noches cuando hago yo mi examen de conciencia, digo, seguramente Dios me confunde con un padre que no soy yo. Pero qué bueno que me confunde, porque me da manos llenas. El día que se dé cuenta, que diga, este no era. Yo ya me gasté todo. Ya no tengo nada que devolverle. Pero así es. Este leproso tiene que anunciar con bombo y platillo que Jesús lo ha limpiado. Que Jesús lo ha curado. Más aún, tiene que ir con el sacerdote para que el sacerdote testifique y levante un certificado de salud. Pero como Jesús ha tocado al leproso, Jesús ahora se convierte en un impuro y ya no puede entrar a los pueblos. Tiene que andar alrededor de ellos. Tiene que andar en la periferia. Jesús tiene que andar con un leproso. La diferencia es que la gente sale ahora a buscar a Jesús para recibir la salud. Y entonces Jesús los toca y los cura y les devuelve la gracia que han perdido y los reincorpora a la comunidad. ¿Qué grandeza tiene que ser que un leproso regrese con su familia? Seguramente tenía esposa este leproso. Seguramente tenía hijos a los que no veía. Familia con la cual no convivía. Con la misma comunidad, sus amigos, sus conocidos. Estaba excluido de ellos. Pero gracias a Jesús que lo toca, regresa a su vida normal, a su vida ordinaria. Hermanos, hoy está erradicada prácticamente la lepra de nuestras comunidades. Que no nos invada otra lepra, la lepra de la indiferencia. Que no nos invada la lepra del conformismo. Que no nos invada la lepra de así soy y qué. Que no nos invada la lepra del sentirnos más que nuestros demás hermanos. Que no apartemos a la gente. Que no la aislemos a la gente. Que no les hagamos el castigo de hielo con nuestra indiferencia. Que seamos más bien generosos. Que podamos tocarnos los unos a los otros para limpiarnos de esa lepra que a veces nos divide. Estamos en el sexto domingo del tiempo ordinario y le pedimos al Señor, así como este leproso, que nos toque, que toque nuestro corazón para que nos sane de todas nuestras enfermedades. Que así sea. Nos ponemos de pie, hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llenos de confianza en Jesús, como el leproso del Evangelio, pidámosle por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Después de cada petición diremos Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, que sea un hogar de misericordia para todos los que viven atribulados y en situaciones difíciles. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que tienen autoridad en el mundo, que la salud de las personas y el cuidado de los enfermos sean siempre una prioridad. Oremos. Escúchanos, Padre. Por quienes sufren enfermedades largas y dolorosas, que la memoria de Nuestra Señora de los Urdes brille para ellos como signo de salud y esperanza y experimenten la cercanía y ayuda de quienes los rodean. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, en el tiempo de cuaresma que estamos a punto de iniciar, escuchemos de corazón la llamada que se nos hace a la conversión y a la renovación de nuestra vida cristiana. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Señor, nuestras oraciones y concedernos reconocer siempre en el rostro del leproso, del pobre y del desvalido la imagen sangrante de Cristo en la cruz para que así colaboremos en la obra de la redención humana y proclamemos tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos los dones de pan y de vino. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, el mundo bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros de vida, de salvación. Bendito sea, bendito sea, Señor, acepta, Señor, nuestro corazón contricto, nuestro espíritu humillado, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable a ti, Dios Padre todopoderoso. bendito sea, Señor, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dávame Señor de todos mis delitos! ¡Límpiame de todos mis pecados! Oren hermanos para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que esta ofrenda Señor nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque reconocemos como obra tuya obra de tu poder admirable no sólo haber socorrido nuestra débil nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal y así así con lo que fue causa de nuestra ruina con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro por él por él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en cielo y la tierra y la tierra en tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra y reunida aquí El día domingo El día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Con el Papa Francisco y nuestro Obispo Mauricio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Me rescamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de paz Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conceden la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Nos damos todos un saludo de paz Y Robert Y Robert Esteré Olivia Ahora musical Inés Martín Y Redé Ayudad la comunidad Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que voluntad del Padre, cooperando al Espíritu Santo, Cristo diste con tu muerte, Dios mío, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todos mis pecados, de todas mis culpas, concéreme siempre, vivo yo a ti, no permitas que me separe. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz Danos la paz Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Con una palabra tuya bastará Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Gracias 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 Amén. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo miércoles es miércoles de ceniza. Tenemos cuatro celebraciones aquí en el Templo del Rayo. A las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 6 y media de la tarde. No se vaya a confundir porque la misa entre semana regularmente es a las 5 y media. Solamente por el miércoles va a ser a las 5. El jueves ya todo vuelve a la normalidad a las 5 y media. Este próximo viernes a las 5 de la tarde empiezan nuestras 40 horas de adoración ininterrumpida al Santísimo Sacramento del altar. Va a venir el Señor Obispo a inaugurar estas 40 horas. Él celebra la misa del viernes a las 5 y media y yo celebro la clausura. Esto terminará el domingo en misa de 8 de la mañana. Vamos a estar todo el viernes, toda la noche, toda la madrugada, todo el día del sábado, la madrugada del sábado y en la mañana del domingo reservamos al Santísimo Sacramento del altar y celebramos nuestra misa de clausura. Para que se dé su tiempo y venga a acompañar al Santísimo Sacramento del altar. Un momentito, unos minutos, una hora. Va a haber confesiones durante las 40 horas al Santísimo Sacramento. El Padre Toño viene el viernes de 7 a 9 de la noche. El Padre Ponchito viene el sábado de las 9 a las 12 del mediodía. Y así van a estar viniendo diferentes padres a ayudarnos en la confesión. Radio Familia está cumpliendo 11 años de estar al aire y por tal motivo van a presentar una musical, una obra de teatro musicalizada. También se le conoce como musical que se llama El Diario de María. Lo van a presentar aquí en el Salón Los Candiles con dos funciones, una a las 4 y otra a las 7. Para que nos acompañe, está atentamente invitado. Es este próximo viernes 17 también. Aquí tenemos boletos a la venta por si gusta comprarnos de una función o de otra, de las 4 o de las 7. Afuera le van a estar ofreciendo la revista del mes de febrero. Todavía nos quedan también de enero unas cuantas revistas. Ayúdenos comprando una revista, por favor. Le tienen también sirios y hay sirios de dos tipos, uno grande y uno pequeñito. También pidan información allí. En la misa de dos, la próxima misa, vamos a exorcizar el agua, la sal y el aceite. Vamos a tener a la venta sacramentales. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. No olvide que está la quermés de Cáritas ahí en la Plaza Guillermo Baca. Rompa la dieta y declárese de brazos caídos y vaya a echarse unas buenas gorditas. Y unas enchiladotas ahí para que huela pura cebolla. Le decimos a Nuestra Señora del Rayo que nos acompañe en esta tarde de domingo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la alegría del Señor, que esa alegría sea nuestra fuerza. Nos podemos ir en paz. En paz. Te va a hacer una preciosa, una linda tarde de domingo ya. Estaba un día, ¿quién era Dios? 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 Gracias.